Música Godzilla, es una de las referencias más populares de la cultura japonesa del siglo XX, siendo descrita como un enorme dinosaurio mutante, quien genera y salva del caos a Japón y el mundo, por lo que es muchas veces considerado como antierre. A pesar de que su popularidad ha ido decreciendo a medida que avanzan los años, continúa siendo uno de los monstruos más conocidos en todo el mundo. Hasta la fecha, y el más importante del subgénero Keju, el que deriva del género Tokusatsu. El nombre Gojira viene de la combinación de dos palabras, Gorila que significa Gorila y Kujira que significa Ballena. Hasta ese punto el monstruo podría ser descrito como el cruce entre ambos animales. Godzilla tiene un origen no muy claro, aunque vinculado con los efectos de la radiación, siendo un Gojillasaurus que sobrevivía aislado en una pequeña isla, donde era considerado un ser sobrenatural, que era temido y adorado, hasta que fue alterado por pruebas atómicas en la isla Odo, así como por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Luego, por medio de viajes en el tiempo Godzilla es movido de su lugar por gente del futuro, para evitar que mute y enviado a otra isla donde un submarino atómico lo irradia, sufriendo la catastrófica consecuencia de hacerlo crecer casi el doble. Se dice que su origen sugirió la teoría de que Godzilla es la fusión de las almas en pena de la Segunda Guerra Mundial. En otras teorías se dice que durante las pruebas atómicas llevadas a cabo en la Polinesia Francesa la radiación alcanzó una colonia de iguanas y un huevo irradiado sobrevivió desde donde nacería el Kaiju, pasando su primera etapa de vida en el mar hasta lograr su tamaño adulto y emigrar posteriormente hasta Nueva York guiada por sus instintos en busca de un lugar donde anidar y desovar. Godzilla no sería un Kaiju mutante, sino uno de las tantas criaturas sobrevivientes de un antiguo periodo de este planeta cuando la radiación de la superficie era 10 veces más intensa que en el presente. En esa era Godzilla fue la forma de vida suprema en la punta de la cadena alimenticia. Sin embargo cuando los niveles de radiación del planeta descendieron todas las especies murieron excepto algunos ejemplares que entraron en hibernación o descendieron cerca del centro de la Tierra, ya sea excavando o nadando en las fosas abisales, y durmieron allí esperando una era más rica en radiación. A lo largo de la historia del hombre Godzilla despertó en algunas ocasiones, la última de estas fue a mediados del siglo XX y al ser detectado por los humanos en la zona del Pacífico intentaron exterminarlo por medio de ataques nucleares, sin embargo fueron incapaces de hacerle el más mínimo daño. Después que regresó a dormir, el incidente fue encubierto y se explicó que este era un campo de pruebas, siendo esta la verdad tras las pruebas atómicas en el Pacífico. Lo cierto es que Godzilla despierta en cada ocasión que otro Kaiju aparece en la superficie, lo enfrenta y destruye, para después volver a su letargo. Según teorizará el profesor Ishiro Serizawa, este Kaiju es una suerte de protector de la naturaleza, despertando cada vez que hay alguna amenaza y teniendo como misión destruirlas para evitar que alteren el equilibrio de la vida. La apariencia de Godzilla ha cambiado ligeramente desde su aparición hasta hoy, variando mayoritariamente en el aspecto del rostro, pero sus rasgos más básicos y característicos permanecen. Por los japoneses, Godzilla es descrito como un dinosaurio gigante con una piel rugosa, gruesa y grisácea, una cola larga y poderosa, y unas placas dorsales similares a las del estegosaurio con forma de llamas u hojas de arce, que brillan cuando está a punto de lanzar su aliento atómico. Sus orígenes son inciertos y varían, pero siempre resulta ser una criatura prehistórica y sus primeras apariciones en el Tokio moderno están relacionadas con una reacción nuclear. Esto explica de dónde obtuvo Godzilla su enorme tamaño y sus poderes inusuales, su cuerpo asemeja el cuerpo de un tiranosaurio, aunque erguido, la presunta postura con la que se lo conocía antiguamente. Poderes y habilidades, a través de los años, Godzilla ha poseído numerosos poderes y habilidades, por lo que es considerado como el Kaiju más poderoso, los más conocidos son Aliento atómico, el ataque principal de Godzilla es su aliento atómico radiactivo. Las placas dorsales de este comienzan a brillar, y luego se opacan a medida que libera un poderoso rayo luminoso de energía nuclear por su boca. El color del rayo es normalmente azul. Anteriormente se veía como un vao o vapor incinerante. Godzilla parece poder controlar la intensidad de su ataque, desde una delicada llama hasta un poderoso rayo con propiedades cinéticas. Su rayo poseía increíbles capacidades incendiarias, y un poder suficiente como para destruir un agujero negro de pequeño tamaño, también poseía un increíble rango de alcance y de precisión, dándole la capacidad de alcanzar un objetivo en el espacio exterior y destruir casi cualquier Kaiju con un solo tiro. Rayo espiral, una variación de su típico aliento atómico fue su rayo espiral, producto de haber absorbido la esencia de Rodan. El rayo fue tan poderoso que le permitió destruir por completo, con unos pocos disparos a sus adversarios. Pulso nuclear y poderes magnéticos, en adición a su mortal aliento atómico, Godzilla también puede emitir pulsaciones atómicas en un rango bastante extenso, capaz incluso de paralizar y matar a un enemigo que se encuentra cerca. Godzilla encontró una forma de generar poderosos rayos magnéticos desde su cuerpo luego de ser golpeado varias veces por rayos eléctricos. Este poder fue muy efectivo contra su enemigo eléctrico. Resistencia, Godzilla ha demostrado una increíble resistencia a través de sus incontables luchas, Godzilla demostró completa inmunidad a las armas tradicionales, o cualquier cosa utilizada por el ejército contra él. Godzilla ha demostrado inclusive una resistencia al magma. Las únicas veces que Godzilla ha presentado heridas abiertas ha sido en las batallas contra Gigan, Viollante, Destoroyah y Mechagodzilla. Godzilla posee una increíble capacidad de regeneración. Habilidades físicas, Godzilla ha demostrado poseer increíbles niveles de fuerza física. Ha levantado y lanzado monstruos que superan con creces su tamaño, tales como King Ghidorah, Edorah, Mechagodzilla, etc. Incluso, fue capaz de arrojar a Kumonga más allá del horizonte. En final se vio que posee la resistencia física suficiente para pelear contra todo el resto de Kaijus que existen en la Tierra y derrotarlos con facilidad a la vez que viajaba caminando o nadando por todo el planeta sin detenerse. Cola, la larga cola de Godzilla es también un arma formidable. Ha demostrado ser muy flexible y poderosa, capaz de dar rápidos coletazos, derribar edificios e incluso a otros Kaiju. En Shin Godzilla su cola era aún más larga que el propio Godzilla. Su cola era capaz de lanzar un potente rayo atómico similar al de las placas dorsales y la boca, la cola se mantenía mayormente suspendida en el aire así que no causaba muchos danos. La cola evolucionaba a la par de Godzilla, y hasta le salieron dientes. Fue capaz de engendrar a las crías de Godzilla, aunque éstas no alcanzaron a dispersarse a causa del efecto del coagulante que la armada usó para paralizar a Godzilla. A pesar de todo lo anterior, Godzilla siempre ha preferido luchar desde distancia, con su aliento atómico, o arrojando objetos contundentes. Características anfibias A pesar de no ser un anfibio en estricto rigor, Godzilla posee un estilo de vida anfibia. Ha pasado más de la mitad de su vida en el agua, y el resto en tierra firme, solo para causar estragos o salvar el día. También es en el agua un poderoso guerrero, tanto como en tierra. Capaz de luchar en el fondo marino, o nadar moviendo su cola tal como un cocodrilo, Godzilla ha demostrado ser capaz de respirar bajo el agua, ocasionalmente, hibernando en el lecho submarino. Aún sumergido, parece no tener restricciones con su aliento radioactivo, y usualmente conduce a sus enemigos bajo el agua en múltiples ocasiones, como en sus luchas contra Idora, Evira, Batra, Viollante y Motra. Inteligencia La inteligencia de Godzilla varía a través de su historia, pero siempre ha sido mostrado como un animal pensante, presenta una inteligencia similar a la humana, capaz de razonar y comunicarse con otros monstruos, e incluso le enseñó a Minilla cómo lanzar su aliento atónico, y al parecer es capaz de recordar el pasado distante. Otras versiones lo muestran como un simple animal. Junto su inteligencia parece poseer emociones muy cercanas a lo humano. Generalmente, si no está combatiendo a un monstruo, muestra un odio y resentimientos muy marcados contra la humanidad, paradójicamente jamás ha permitido que Japón peligre frente a una amenaza que sobrepase la capacidad de los humanos, mostrando preocupación y aprecio por la isla, lo cual podría confirmar la hipótesis de que fuese la encarnación de las víctimas del holocausto nuclear. Debilidad. Acorde a su increíble fuerza, Godzilla ha demostrado una escasa gama de debilidades, ha sido vulnerable a la electricidad, aunque aparentemente esa debilidad en particular ha sido ignorada posteriormente, presentando inmunidad, y luego incluso la capacidad de absorber su energía. Más adelante se revela que Godzilla poseía un segundo cerebro en su espina dorsal, un punto débil que Godzilla poseía eran sus placas dorsales ya que, al ser atacado por los bombarderos norteamericanos y dejarle caer bombas en dicho punto, Godzilla perdió una gran cantidad de sangre que hizo que desatara su furia contra Japón y estrenara su aliento atómico. Hasta la fecha, la única arma capaz de matar a Godzilla fue el Oxygen Destroyer Destructor de Oxígeno, arma capaz de disolver a Godzilla hasta la nada, sin embargo esa tecnología desapareció junto con su creador, el Dr. Serizawa, quien se sacrificó junto con Godzilla. Sus habilidades son Velocidad, 458 kilómetros por hora aprox. Posee una gran capacidad de aguantar la respiración bajo el agua, se reproduce asexualmente, lanza gas inflamable, puede excavar, dar saltos magníficos y aliento de fuego. Su rugido es similar a la versión original de Godzilla, pero un poco más agudo. Godzilla, el más famoso de los monstruos japoneses. Nacido del temor a la bomba atómica, Godzilla representa un miedo muy real. Nació del ancestral temor del pueblo japonés a los efectos que supuso las bombas atómicas lanzadas al final de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, el poder de destrucción de Godzilla es lo que hubiese sido de Tokio si dicha bomba hubiese caído en esta ciudad. Su aspecto es el de una criatura de piel gris rugosa, además de una larga cola con la que también destruía edificios a su antojo. Sus placas dorsales le brillan cuando está a punto de echar fuego por la boca. En definitiva, un extraño híbrido entre diferentes clases de dinosaurios. Tiranosaurio, Stegosaurio, Sauropodo e Iguanodonte. Como podemos ver Godzilla es un monstruo a veces despiadado o piadoso a la hora de una batalla y por muchos considerado como el rey de los monstruos y un salvador de la tierra.